¿Qué tal? Bienvenido a un video más de iridología computarizada. En esta ocasión vamos a platicar sobre los 10 errores más comunes en la praxis de lo que se le hace llamar supuestamente iridología o diagnóstico del iris. ¿Qué tal? Como señalamos en la entrada de este video, vamos a platicar de los 10 errores más comunes en la praxis de la iridología en general o de la praxis de la iridología utilizando imágenes que recogemos con nuestro equipo de cómputo. Vamos a utilizar aquí nuestro software preferido para conocer estos errores en esta praxis de la iridología y evitar ser expuesto como un charlatán. En primer término es no tener claro el objetivo. Esto nos lleva a pensar que al realizar un diagnóstico nosotros nos convertimos en personas que realizamos un análisis de aquello que vemos. Solamente el profesional de la salud o el profesional de la naturopatía puede diagnosticar a sus pacientes. Lo segundo es desconocer los protocolos, es decir, para evaluar un iris necesito conocerlo, saber su comportamiento, saber el comportamiento del globo ocular, saber la pigmentación, saber mucha información y además debo saber cuáles son las herramientas más idóneas para acercarme a dichos conocimientos. Lo siguiente sería no tener en claro la aplicación de modelos y utilizamos modelos anacrónicos. Entonces observamos mucho la tendencia a que se piensa que iridología solamente son estudios de signos, mapas, colores aparentes en las fotografías digitales que con imágenes de baja calidad se están utilizando mapas topológicos de la década pasada. Otra situación que te puede llevar al error es obtener imágenes de baja calidad y hemos observado que se dice cómo obtener un iridoscopio bueno, bonito y barato. Entonces caemos en el error de que la fotografía digital es algo que no se debe practicar, que no se debe buscar la calidad y que no se necesitan conocimientos de fotografía digital. Lo siguiente sería pasar por alto lo elemental. Y lo elemental es no todo lo que se ve con imágenes de baja calidad, no todo lo que se ve en la imagen es lo que parece. En muchas ocasiones se incurre en el error de pensar que el iris es color café cuando su pigmentación es más amarron. La pregunta en este caso sería, ¿practicas una fotografía amateur, una fotografía de aficionado, o quieres realmente hacer una iridografía de calidad? Si no aplicas los fundamentos de fotografía digital al protocolo de captura de una iridografía, seguramente no vas a tener los resultados que buscas. Entonces, no es lo mismo lo que se ve a lo que parece. Una cosa es el genotipo iridiano y otra cosa es el penotipo. Genotipo es la carga genética, aquello que viene siendo una predisposición congénita. Y otra cosa es el penotipo, la apariencia de dichas capturas. Si yo tengo una baja calidad de iridografía, obviamente me va a llevar a una bajísima calidad de práctica de nuestra iridoscopía y nuestra calidad de investigación. Obviamente la práctica de la iridología se va a desvirtuar y hay que saber que la práctica de la iridología evoluciona con el tiempo y con la investigación. Además, observamos mucho la tendencia actualmente de un prejuicio hacia el estudio profesional. Hay en la actualidad una tendencia simplemente por quererle demostrar a la gente que se hace supuestamente diagnóstico de enfermedades con el iris. No se quiere practicar fotografía de calidad aplicada a iridografía. Y como consecuencia, si tienes el pensamiento y la filosofía de bueno, bonito y barato, el resultado va a ser un iridólogo malito y por lo consecuente barato. Un abrazo y hasta la próxima.